Bueno y siempre por estas fechas surgen pues para hacer deporte estos ascensos algunos colosos en el país. Hay que prestar mucha atención porque las temperaturas tan bajas hacen que este tipo de aventuras sean un desafío para la salud. En las últimas horas agentes de la Policía Nacional Civil lograron rescatar a un hombre y dos adolescentes quienes se extraviaron durante el descenso al volcán Tajumulco en San Marcos. Se trata de Daniel Arevalo de 20 años y dos adolescentes de 15 quienes fueron encontrados en buen estado de salud tras horas de incertidumbre. Según informaron los familiares ante la preocupación decidieron solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil para llevar a cabo la búsqueda y su rescate. Los agentes a bordo de una radiopatrulla se sumaron de inmediato a la operación. Tras el hallazgo el alivio fue evidente en los rostros de los rescatados al igual que el de sus familiares según indicaron las autoridades policiales. Expertos y autoridades recomiendan a los turistas contratar el servicio de guía turístico para ascender a los volcanes ya que el guía va a determinar cuáles son las zonas seguras para llegar hacia la cumbre y para el descenso. Agregaron además que no se recomienda realizar el ascenso a las personas que son novatas y es importante tomar también en consideración las condiciones climáticas antes de organizar cualquier tipo de ascenso a un volcán. Sobre todo cuando las temperaturas están descendiendo de manera muy drástica. En otro tema.